¿Qué es el presupuesto de Vizcaya? Diferentes colectivos sociales y contra el paro de Vizcaya nos hemos juntado para hacer esta marcha para exigir unos presupuestos justos, solidarios y participativos. El próximo día a veces se van a presentar en castigo los presupuestos para esta de ría y queremos que sean unos presupuestos sobre todo sociales. Vemos que nos van a meter recortes por todos los sitios y queremos, pues antes de esto, reaccionar y decir que aquí estamos y que necesitamos soluciones. Somos en Vizcaya más de 97.000 parados, de los cuales más de la mitad no está cobrando ningún tipo de subsidio o desempleo. Creemos que las cosas no pueden seguir así, que son las diputaciones y el gobierno vasco el que tiene que dar solución y para eso estamos aquí, para exigirles que nos den una respuesta.